Hola que tal amigos, los saludo a su amigo Gerardo, vocalista y cuido del grupo Los Quipers. Los queremos invitar a llevar nuestro próximo videoscripto a tu lado, Buena Pera. Lo van a encontrar en todas las plataformas digitales. Recuerden compartir, denle like y sigan nuestras redes sociales como el grupo Quipers. Nosotros somos el grupo Los Quipers. Y llegó la cumbia, con los Quipers. Estudio, Yami, Record. ¡Gosa, goza! Los carachos pa' que bailen cumbia. Los carachos pa' que bailen cumbia. Los carachos pa' que bailen cumbia y pa' que gocen con mi rumba. Los carachos pa' que bailen cumbia. Y después que me lo des, Guara Pera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guara Pera, ¿dónde vas? Cuando vayas a tomar, Guara Pera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guara Pera, ¿dónde vas? Y muévelo y menéalo. ¡Ey, ey, 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 ey! Y para que las voces... ¡Fuentes! Y esto se va hasta el H Veracruz. Los carachos pa' que bailen cumbia. Los carachos pa' que bailen cumbia. Los carachos pa' que bailen cumbia y pa' que gocen con mi rumba. Los carachos pa' que bailen cumbia. Y a bailar y gozar... ¡Fuentes! ¡Fuentes! Y después que me lo des. Guara Pera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guara Pera, ¿dónde vas? Cuando vayas a tomar, Guara Pera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guara Pera, 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 ¿dónde vas? Gracias por ver el video.